Ella es fuerte, justiciera, se considera una líder innata. ¡Adriana, que nos troza! La belleza de esta competidora nunca opacó su fuerza, su tenacidad y su liderazgo. Luchó hasta con su vida arriesgando todo para no salir de esta competencia. Hoy todo su esfuerzo y tenacidad se ven reflejados al llegar hasta esta instancia. ¡No importa el color, yo vine aquí a ganar! Y ganar es su único objetivo.